Este domingo, en esta semana, la otra cara de la sequía, el crecimiento de la migración de jóvenes y mujeres en la zona seca del país. Ahorita hay mucha gente que sale para España, para El Salvador, Honduras, todo eso porque hay más comercio, entonces se van beneficiando para mantener sus hijos. Quedan muy afligidos, pero eso es, tiene que hacerse el corazón duro uno para mantenerlos hijos. Ni modo, no hay de otra. Ahora, cuando analizamos el fenómeno migratorio y quiénes eran los migrantes que habían salido de los hogares este año, no los años anteriores, este año, señalaron las familias que eran los hijos e hijas. Y cómo está relacionado, este es un fenómeno que nos demuestra que en momentos de crisis, quien sale es la juventud. El caso Rosenthal, en Honduras, enciende la alarma en Centroamérica por la penetración del narcotráfico en la banca privada. No hay precedentes sobre esto, el temor más grande de cualquier sistema financiero, que haya contagio en todo el sistema, hay una desconfianza total porque el sistema financiero es como la sangre que fluye por las venas. Y además, la moda del reciclaje. Tres jóvenes emprendedoras usan desechos para crear artículos de mucho estilo. Puedes ver de dónde vino el producto, pero no sentís, ah, ok, estoy comprando basura, para nada. Y esa es la idea, cambiar esa mentalidad, cambiar un poco de esa cultura. Esta semana, domingo 18 de octubre a las 8 de la noche por Canal 12.